La decisión fue tomada por la autoridad electoral luego de revocar el decreto que anuló en Bogotá 71.472 inscripciones en respuesta a los derechos de reposición que fueron interpuestos en los tiempos establecidos por los ciudadanos notificados como transhumantes. Según el Consejo Nacional Electoral, los beneficiados con la decisión recibirán un mensaje de texto donde les indicarán el puesto de votación donde se habían inscrito. A partir de hoy, los ciudadanos cobijados con la medida podrán consultar a través de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil el puesto de votación donde se podrá ejercer el derecho al voto. Las directivas del CNE reiteraron que el error que afectó a cientos de colombianos con la anulación de 1.600.000 inscripciones se habría presentado por el cruce de información con base de datos que al parecer no estaban actualizadas. Este hecho ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.